Música Yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero, jamás te olvidaré Estás volviendo a mí Te paso yo contigo, me siento tan dichoso, no es tan cerca de ti Joder, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, que eres mi único amor Música Y a ti, a ti, yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero, jamás te olvidaré Te paso yo contigo, me siento tan dichoso, no es tan cerca de ti Joder, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, que eres mi único amor Música